Y da ventaja Guaymas de 2 ahora 5 a 3 el marcador y la presión Toda la duela En términos defensivos Encuentra Tate Rotando ahora con Smith Una vez más Fischer desde el perímetro Aprovechar su altura a un joven Luis Aguayo Marisol que lo vimos trabajar Muchísimo en la previa En el calentamiento antes del juego Precisamente bajo la tutela Del famoso show Esteban y el coach Del equipo de los rayos Claro y de hecho él lo comentó en la entrevista Si tuvieron la oportunidad de seguirla al inicio De este encuentro Cuando hay tiempo pedido en la duela Cuando restan 4-41 Para entregárselo a Ivy Un larguísimo triple Está fallando Y pierde el valor de Hermosillo Viene Guaymas en la respuesta Gilmore El pase En Secor Lanza Jens por la espalda con Secor El Libre Fischer desde el perímetro Clava el triple Rayos Falló el primer disparo Hermosillo En este segundo cuarto Pantalla ahí de Moore Van con el Chino López Moore Atacando Lanza el gancho Y está Encestando El balón en el pase con Dylan Smith La pantalla es de Moore Sigue Smith Ataca Smith Encuentra Peralta Está libre el Chino López Pero prefiere Peralta al individual El mejor anotador del equipo Hermosillo Acá viene una vez más Peralta Lanza Jens 4.50 lo que resta en esta primera mitad Balón que tiene Gilmore Lo marca Demir Pase piqueado con Fischer Que lanza Fául Y Guaymas con el balón Peralta Lanza Jens Con Dylan Smith 5 segundos Encuentra Tate Lanza el jumper Se queda corto Todos ellos gracias a la buena rotación del equipo local Tiene que responder Guaymas Y no quiere que se despegue Hermosillo del marcador Van con Moore Encuentra solo a Tate Y logra El pase ahora con Fischer Va con Tate Ataca Tate la canasta Y en sexta Anoche es ahora el mejor de los rayos a la ofensiva Viene la respuesta de Oceneros Ataca Dylan Smith Lanza Tapón Por parte de Reyes una vez más En sexta Se complicó la jugada Él llega para solamente Lograr concretar los dos puntos En seco Foul Y cuenta la canasta Balón que tiene Dylan Smith Ataque Smith Lanza Y falla el rebote Lo baja Jordan Session Balón desviado Por el Tate Ahora Romar Caldris Encuentra el Chino López Buena defensa de Ray Fin el rompimiento Ahora Ivy ataca la canasta Y en Session Villavicencio Quien debutó La noche de ayer Así que Vicencio Está de regreso Esta noche con los rayos Está lanzando Peralta Falla Son los primeros puntos de Gale La jornada está Consiguiendo tres unidades Cuando aquí tiene otro trabajo ofensivo Una vez más Gansen Falta Y es antideportal Los dos juveniles Que han ingresado Por parte de Rayos Hablamos de Luis Aguayo Y Joshua Villavicencio Han encestado Aquí está Smith Pierde la pelota Buena defensa En el segundo cuarto Ataca Smith Pierde la pelota Y suma dos Más el turco Rápido Viene la respuesta Ahora por los hineros En Secor Lanza Falla Una vez más En Secor Pierde la pelota La roba Así las cosas Con el líder Anotador de ayer Por parte de Rayos En caso de Brangers Ataca Smith El pase a un costado Ahora Apareciendo con el tiro Estaba haciendo Al compañero Con más espacio Para hacer daño Tapón de Villanueva Pero es bola de dos Fischer Ataca la canasta Fischer Finalmente va con Smith Ahora Smith Libre estaba Gilmour Lanza el triple Se queda corto Darse cuenta De que no tiene Ningún defensivo cerca Para anotar Viene Gilmour Pierde la pelota Buena defensa Buena Pone calma Ahora Drisdome Pase entre las piernas Ahí de Fischer Ivy Encuentra Session Lanza el gancho Yen Contar Guaymas En esta posesión Viene Fischer Pase picado Con Gilmour En Secor Pierde la pelota Está Ivy La dirección de Rayos Es con Ivy También está Rangers Aparece Session Demir Y también Drisdome Lanza Yen Así que volvió Session A la duela Que intensa La presión Que realiza Cuando hay jugadas Oh Que clavada Aquí viene con el balón Gadsden El pase picado Jordan Brangers Segunda tabla Que consigue Demir En este arranque De partido Aquí van con Session Va por tres Yen Sexto Colcada de Mour Aprovechando el físico Como dices tú Samuel Viene ahora Villanueva Busca responder Encuentra Demir El pase picado Lanza Yaca el turco Encuentra libre A Villanueva Prefiere ir con Ivy Y ahora La pide Brangers Van de nueva Cuenta con Villanueva Va por tres Yen Sexto Está quedándose corto En el intento Mour Viene el rompimiento Solo Aguayo Y clava el balón Increíble Brangers Libre Demir Y deja la bandeja Aquí está Demir Va con Brangers Va por tres Yen Recupera el balón Y logra dos puntos Más para su equipo Cuarenta a treinta Y cuatro Ganan los visitantes Acá viene Gadsden Va por tres Yen Terence Ataca la pintura Encuentra libre A Villavicencio Lanza el triple Yen Hula ya Miguel Peralta El juvenil Número tres De Gostioneros de Guayman Y Ya cinco puntos En lo que va este cuarto Balón que tiene Alijand Demir Finta el triple El turco Ataca la canasta Lanza Yen Sexto La marca es de Fischer Sigue Brangers Es el pase con Demir De reversa Cambiando la estrategia Entonces Ataca Y va con Demir Desde el perímetro Clava Atrás ahora Siete en la posición Brangers Entra la pintura Encuentra libre Ayvi Desde el perímetro Clava el triple Seis puntos ahora Han sido dos triples Sin respuesta Encuentran a Brangers Villanueva Va por tres también Yen Sexta Puntos Con uno Diecinueve Por jugarse Viene un gran cierre En este juego Tate Lanza Falla Villanueva Falla También es una oportunidad Pauli cuenta Session Allá están rotando Van con Brangers Va por tres Yen Session Ataca Brangers Encuentra un espacio Lanza Y Falla El tip también Está fallando Ahí Session Con la presión Y está indicando Ahí a Fischer que lo haga El pase con Brangers va por tres Y en sexto